Soy tigre hace 34 años. Dentro de nuestro trabajo, aquí en la comunidad nos dimos cuenta que hay mucha deficiencia de medicamento. Entonces esa es la tarea que tiene nuestro dispensario. Ir a traer el medicamento de la gente donde le sobre y llevárselo a quien le haga falta, sin costo alguno. También soy voluntaria en el Centro de Rehabilitación Drogaditos Anónimos Fuente de Vida, aquí en la Colonia Jardines del Río. Pues aquí en la familia todos somos tigres, o sea que cada vez que hay juego de tigres es el momento de unidad en la familia. Es un momento de convivencia que no lo cambiaríamos por nada. Pues de tigres aprendimos que el trabajo en equipo es algo que nos puede ayudar a superarnos, a salir adelante día tras día. Ser tigre es lo mejor de mi vida. Este es tigre. Tú lo conoces, nosotros queremos reconocerlo. Entra a la página y nómina nombres.